muy buenas a todos señoras y señores del fifa móvil cómo están espero que estén muy bien hoy estamos en la cuenta de andrés y vamos a ver su equipo porque nos trae este equipazo pero hoy vamos a hacer una de las primeras review de los ultimate y tenemos por acá en la cuenta de andrés tenemos la carta de cristiano ronaldo grl 105 para el bicho también aparecen cartas como sala como modri como rafael leao también cartas como cancelo la verdad muy pero muy bueno en el caso de rubén días carta muy pero muy buena y curto a pero hoy nos vamos a concentrar en la carta de cristiano ronaldo 105 rango 30 lo vamos a tener en la cuenta de andrés la verdad el hecho está rotísimo número muy pero muy bueno para cristiano ronaldo esta va a ser una de las primeras reviews que voy a subir al canal porque se vienen seguramente la de ronaldo nazario la de benzema quizás la de mbappé la de sala rafael leao varias cartas que vamos a estar probando vamos a arrancar con los partidos del cara pero su cara el primer rival nos enfrentamos contra david por acá pedir que combinado para ser 7 que hacía un arco iris y ponía el 1 a 0 minutos 52 aparecía ya el bicho para poner su golcito arrancamos bastante bien primer partido y 1 a 0 para cristiano ronaldo iba a dar tiempo para más porque minutos 65 peker que asistía para cristiano que se iba rápido de la marca con ese cambio de banda y metía el doblete 2 a 0 primer partido para el bicho y doblete siguiente rival minuto 8 ya el bicho iba a aparecer el portero que se iba por ahí el portero y el bicho que tenía el arco libre para colocar el primer golcito nos poníamos 1 a 0 y por el momento cristiano ronaldo estaba rindiendo bastante bien dos partidos y un total de tres goles pero íbamos a sumar un poquito más la cantidad de goles porque otra vez cristiano aparecía 2 a 0 minutos 25 otra vez el bicho para poner el doblete pero pero esto recién comenzó porque íbamos minuto 25 así que íbamos a tener mejores ocasiones por acá rafael leado que asistía para que cristiano con ese derechazo la manda a guardar al 55 3 a 0 muy buen partido ya había metido un hat trip con cristiano ronaldo pero pero estábamos recién arrancando el segundo tiempo lo que daba tiempo para que sala asista alexander arnold este que enganchaba acá enganchaba ya se la pasaba a sala esta asistía para que el bicho otra vez aparezca y el bicho ahora ponía el póker 4 a 1 póker en este partido veníamos de un doblete y ahora cuatro goles un total de seis goles para cristiano ronaldo en tan solo dos partidos y recién estábamos comenzando la review siguiente rival una defensa con pique aparecía el rival con pique cosa rara de ver y pique que se quedaba en el camino y el bicho no iba a perdonar minuto 17 el bicho que dejaba a pique parado imponía el 1 a 0 teníamos más chances porque por acá minuto 27 regleado que asistía para cristiano ronaldo y el bicho otra vez metiendo el doblete y minuto 30 estábamos ganando los partidos muy pero muy rápido metiendo goles cristiano 2 a 0 minuto 30 del primer tiempo lo que parecía que se venía una goleada porque minuto 44 por acá el hecho aparecía otra vez 45 antes que cierre el primer partido poníamos otra vez el hat trip no íbamos a tener quizás ocasiones en el segundo tiempo se iba a complicar pero solamente con un tiempo bastaba para que cristiano meta tres goles siguiente rival antonio nos íbamos a enfrentar contra este rival y por acá salak asistía para que el bicho con ese amago de tiro se vaya de la marca y empate el partido minuto 44 otra vez aparecía el bicho con ese lindo amago de tiro para irse de la marca y meter su bolsito en este partido solamente un gol logramos meter en este partido siguiente rival oscar y no íbamos a enfrentar y por acá cristiano con ese cambio de banda para irse de la defensa muy efectivo ese regate para cristiano y 1 a 0 minuto 28 aproximadamente del primer tiempo y el bicho que aparecía nuevamente por acá con ese cambio de banda y recordemos que cristiano ronaldo tiene 5 de pierna mala y la verdad que patea con cualquier pierna no importa con cuál definas la verdad que todos los tiros de cristiano terminan terminar terminan en gol la verdad es una carta muy pero muy completa se nota bastante esos 5 de pierna mala no como otras versiones de cristiano que con la pierna mala erraba tiros muy simples pero en esta ocasión cristiano no era prácticamente nada es muy efectivo y la verdad que se disfruta jugar con cristiano por acá nos íbamos a enfrentar contra este rival que nos cometía penal pero era más que nada por errores del fifa móvil pero no le importaba nada el bicho que lo convertía al penal penal lo ponía el 1 a 0 convertía esa falta en penal pero no solamente metíamos goles de penal porque el cristiano iba a aparecer por acá ya que me que no se la podía quitar cargamos la barra de potencia y cristiano la mandaba a guardar con ese derechazo nada por hacer para el portero la verdad muy pocas chances cuando el bicho se perfila carga la potencia nadie lo para por acá salá que asistía otra vez para cristiano minuto 36 el bicho con ese hat trip para poner en el primer tiempo y el rival que nos mandaba manito arriba tres goles de cristiano ronaldo y el rival que se iba a ir del partido al rival que se desconectaba solamente jugaba medio partido lo que nos quedaba por jugar quizás luego ese tiempo agregado nos faltaba quizás terminar esos tres esos 45 minutos que faltaban por jugar pero luego vamos a ver si lo terminamos de completar por acá golcito de cristiano otra vez aparecía el bicho yéndose de la marca y finalizando muy bien la jugada para colocar otro doblete 2 a 1 y por el momento otra victoria que nos íbamos a llevar buenos amagos de cristiano muy buen físico la verdad que es una carta que tiene un físico que se nota bastante a la hora de jugar siguiente rival nos íbamos a enfrentar contra la rata de leo y arrancamos bien porque cristiano metía ese gol de cabeza parecía dicho por arriba para meter ese cabezazo y poner el 2 a 0 y su primer gol en este partido por acá requer que asistía para sala este para el bicho que encaraba marquinhos hacíamos un narco iris con la zurda colocar 3 a 1 doblete para el bicho y claro que si le ganamos a la rata de leo le íbamos a ganar muy bien con este doblete de cristiano ronaldo aportando a la goleada siguiente rival kevin 22 nos íbamos a enfrentar nos tocaba conexión roja pero al bicho no le importaba porque esta parecía minuto 11 aproximadamente aparecía yéndose muy bien de la defensa para colocar el 1 a 0 en el marcador recién arrancamos y cristiano que ya la mandaba a guardar muy rápido el gol porque al minuto 20 iba a aparecer nuevamente haciendo esta gran jugada cristiano regateando en una baldosa y otra vez con la zurda el bicho 2 a 0 en otras cartas de cristiano ronaldo a la hora de patear con la zurda la mayoría de los tiros terminan siendo hacia afuera pero con esta nueva versión de los última y tot claramente se nota lo chetado se nota la diferencia para acá nos íbamos con ese cambio de banda nos perfilamos a portería y una vez que el bicho en cara nadie lo para ni siquiera los tiros son misiles los tiros de cristiano ronaldo bandai que se pasaba y al bicho a tres dedos como le gusta a tu vieja metía otro bolsito por acá se quiere que iba a asistir a cristiano ronaldo que otra vez metía otro bolsito cuatro a uno por el momento otro póker para cristiano y veníamos con un total de ocho partidos jugados la verdad cuatro goles en este partido para cristiano pero íbamos a tener tiempo para más porque minuto 75 por acá sala que enganchaba sala que asistía para que el bicho se vaya de la marca de bandai la verdad que este partido cristiano metía cinco goles la manito cinco goles por el momento para llegar a la cantidad de 24 goles y todavía faltaba por jugarse un partido y medio 24 goles para cristiano ronaldo siguiente rival nos íbamos a enfrentar contra alan teníamos que empezar a meter goles rápido con cristiano y el bicho que aparecía al minuto 41 para meter su gol número 25 y por el momento ser el más goleador de todas las revios que hice por el momento es la carta que más goles metió 25 goles pero cristiano quería más por acá nos íbamos con rafael y algo que sí se nota la velocidad está asistida para cristiano que picaba por el medio y el bicho que iba a meter su gol número 26 26 goles para cristiano ronaldo en nueve partidos y medio todavía faltaba por jugarse medio partido pero cristiano iba a cerrar la review porque el último partido la verdad no lo quise jugar porque me pareció una locura la cantidad de goles 27 goles cerrábamos ese hat trip con ese gol de penal de cristiano no podía faltar otro bolsito de penal 27 goles para cristiano ronaldo y todavía faltaba por jugarse medio partido la verdad es una carta muy pero muy buena totalmente recomendado me hace mucha ilusión a ver si a futuro logro comprar esta carta para mi cuenta porque la verdad es una locura se nota bastante el físico muy rápido y muy buen tiro para cristiano calificación final a mi parecer cristiano se merece un 10 de 10 27 goles veremos si logramos superar quizás con otra carta la cantidad de goles que metimos con el bicho recuerden que las review las realizo en trovo plataforma de string en donde todos los días hago directos así que te invito a que me sigas en trovo dicho esto me voy despidiendo espero que te haya gustado el vídeo si es así recordar de suscribirte al canal si no lo estás y de activar la campanita nos estamos viendo hasta la próxima